Al igual que Francia e Irlanda, Reino Unido inició un segundo confinamiento. Hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo pueden salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les resulta imposible hacerlo a distancia. En el primero de 28 días de cierre nacional, el primer ministro Boris Johnson compareció ante las cámaras con un mensaje tranquilizador. «Estos tiempos son difíciles, y aunque me duele tener que pedir una vez más a tantos que renuncien a tanto, sé que juntos podemos superar esto. Así que, por favor, durante las próximas cuatro semanas, quédense en casa, protejan el sistema de salud y salven vidas». Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio se encuentran cerrados, pero a diferencia del primer confinamiento, guarderías, escuelas y universidades permanecieron abiertas. También se prohibieron los viajes por placer fuera y dentro del país, castigados con multas de entre 200 y 6.400 libras. Las medidas no han sido bien recibidas entre los dueños de comercios que no han podido recuperarse tras el primer confinamiento. La entrada en vigor de las medidas coincidió con la protesta anual de la Marcha del Millón de Máscaras, asociada al grupo hacktivista Anonymous, en la que los manifestantes repudiaron las nuevas restricciones. La verdad ahora es ilegal. Yo puse en mi canal de YouTube la cura al COVID. No estoy usando mascarilla, no creo en el COVID y no voy a seguir más esta mentira. Quieren un gobierno mundial, un ejército mundial, un nuevo orden mundial. En España también se mantiene una resistencia tras la orden de un segundo confinamiento. Un centenar de trabajadores de restaurantes y centros nocturnos se manifestaron el jueves en Barcelona para denunciar lo que consideran una injusticia contra su sector económico. Hasta ahora todos los centros comerciales estaban abiertos a petar. Y los bingos y los casinos a petar. Donde nuestro público debería estar, que es en nuestras casas, están en los otros locales. El país impuso un toque de queda nocturno nacional y la mayoría de las regiones españolas impusieron cierres perimetrales para impedir viajar.